Como latinoamericanos, todos estamos expuestos a la discusión sobre la identidad nacional. Pero en Bolivia, este es un conflicto que continúa vigente. En la película de esta noche, ganadora en 1989 de La Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, nos encontramos con un hombre en busca de la redención. Él tendrá que enfrentar a su pueblo que permanece aferrado a sus costumbres y decidido a no perdonar una traición. En cine nos vemos esta noche con La Nación Clandestina, de Jorge Sánchez. La Nación Cintas 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 La contribución de Jorge Sánchez al cine no solo tiene que ver con las ideas críticas que desarrolla en sus películas, sino con la innovación técnica y narrativa de su trabajo. El plano Secuencia Integral, por ejemplo, significó para él una manera de expresar lo propio del mundo indígena, un asunto que atraviesa toda su obra. En esta manera de rodar y editar, las acciones se muestran de forma continua, evitando cortar las imágenes como se hace en el cine clásico y comercial. En palabras del director, es una idea sobre el tiempo circular del mundo andino, que es distinto al tiempo lineal occidental. Una propuesta que hace que esta cinta vaya más allá de una crítica a la realidad boliviana. Esta también es su reivindicación. Esto es En Cine Nos Vemos. Comparta con nosotros sus opiniones y comentarios a través de nuestra página www.cenalcolombia.tv y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.